Sácalo, sácalo Llegale al equipo No ¿Tienes nada? Ay Dios, se me da por enviarles el link Maja yo sea Déjame los taggeos ahora Vaya Yo también como tres tipos corridos con el sniper Yo que nunca uso sniper Vamos allá Vamos vamos Los spider senses Los tingui lingui Activense Ponte high alert Hostiles Drop it into the area, watch the skies El pelagato de mato BAM BAM BORI BAM BAM BORI Wow Lowdown drop inbound Te los marquee donde esta esa gente Enemys soldier incoming Eje, eje, aquí, 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 aquí ¿Para que tu vienes, nene? ¿Para que tu vienes? Si tu jodes con Jonathan Jodes conmigo también, sabes? Oh, sáquese Si el fuck conmigo también tiene fuck contigo ¿Cómo? Eso es lo que yo se quiera Yo lo traduje ¿Ese fue lo que tu quisiste decir papi? No de esa forma pero Pero Si tu lo dices Pues están diciendo que si Jajajaj Estoy detrás, ehh Necesito balas de chongón Que te lo jodieron bien feo Esta arriba Esta arriba? Arriba, arriba, arriba Me lleve sin balas de chongón El squad completo esta adentro Si lo sé ¿Que hacemos aquí? Ya poneme placa Se va a ponerme placa No tengo Ahora Esperen, porque Alexander esta peleando ¿Vamos para allá? Estoy arriba, ven para arriba, ven para arriba Están abajo Están abajo Están abajo Están abajo Está abajo Uno se fue para, hay uno en el aire, hay uno en el aire, hay que hay balas. Se fueron a huir porque no están. Pobresando yo los mato a todos. Oh dios, en serio, yo buscándolos con un Dead Silent por todos lados. Meto 900 pesos, compro un UAV. Dauneado uno, roto otro, roto. Se mató un squad completo allá atrás. Down también, digo. Se fue en la moto, se fue en la moto el último. Yo creo que el helicóptero le va a caerle encima. Y ahí está, por el lado, por el lado. Están zumbando de otro lado. Arranca para acá, arranca para acá, arranca para acá. Ah, hay unos por aquí. Por ahí hay gente, hay gente ahí. Necesito, dos, tres y ya. Estoy enrede. Te lo dije que había uno ahí. Ahí está. Ahí está, me lo dice, y no ayuda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Va a subir por aquí. Yo creo que está siguiendo conmigo, grate. No sé, estoy perdido, no sé dónde está. ¿Dónde estaba ese tipo? Por acá. Salí en el pato sensor. El squad de ese está acá. Este tipo no... Y este perdido, ¿qué tú haces, tipo? Mierda, me están zumbando de otro lado. Voy a tener que comprar una AKG. Voy a tener que comprarle un armor plate bundle. No tengo placas de nada, literalmente. Uno conmigo, yo creo. Está por aquí. Down. Muerto. Los panas están abajo, o sea, aquí. ¿Conmigo, entonces? No, allá abajo. Ah, mira uno aquí, está ahí. Está frente a nosotros. Daniel, mate. Gracias. Acá hay una sniper. Si tienes clutch up como yo, pues, puedo usarla. Espera, frente a nosotros hay uno. En dirección a la caja. Guau, pero no. En dirección a la caja, no. Frente, frente a nosotros. Este... ¡Ah, mira aquí! Madre. No lo vi. Madre, estaban... Crouchado, mano. Crouchado el tipo ahí, brother. ¿Cómo, cómo? En serio. Crouchado. Haciendo crouch. Si tú entres por esta puerta, está jodido. Diablo, esa pistola está dando demasiado muy duro. Hola. Hola, 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 hola. ¡Hola, Grupoooo! ¿Tengo todos aquí! Hola, hola. Llegó. Llegó. Llegó Feli. Llegó Feli. Llegó Feli. Llegó Feli. choco 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 ay papito dios chala madre puñeta tío te cuento mi día de hoy quiere escuchar la tabadecida de feri en la UPR de Bayamon ahí está ahí está ahí está voy 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 frente frente hay uno ahí no vienen del techo hola frente tuyo buena el otro yo creo que el pana está por ahí abajo marca verde están bien ay diablo que clase de naipazo me dieron del techo brother mira el porco ese me mato cuéntame felix la anécdota mala mía mira telequina 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 alessander todavía ahí viene el tipo de arriba diablo mano mis pistolas man tiene la caja adentro de priso está bien la tengo adentro dime felix la caja la caja la caja la caja la caja no tiene adentro jolata oh stupid que es que es que hay pistola diablo mira a tu izquierda este a tu derecha mira 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 para loco jolata jolata esta partida viendo en el techo pero aquí está aquí mira campeón del rapelillo aquí está en aquí está la caja no 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 tengo ganas de hablar ya adelante felix perdoname perdoname adelante adelante ya la mía es que cerraron el rip ay que mierda me tienen que comprar hombre me dice adelante pero se pone a gritar dale felix dale adelante no cuando salgan para el lobby les digo ya 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 dale dale cómprame alexander ya cojones tu tienes general el único bike que es este y este cómprame un saludo y este bien y tu felix hola dios te bendiga hijo mio dime que es lo que hay quieta conmigo conmigo bendiciones jonaman cómprame steve was y dime papi dime 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 dímelo cantando dímelo cantando pa que la clase de la sede que yo lo empiece a la ocho entonces cuando la ok que paso con la gatita de gema cuéntame ah no pero es un tema aparte cuéntame sebo chinchel por meral no no que te cuento el día de hoy salí de mi casa a las 5 am porque tenía la clase de las 7 llegué a las mismas 6 estuve una hora en el carro lindo bello cogí la clase de las 7 bla 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 de 7 a 8 y media estuve desde las 8 y media libre hasta las 10 me fui para la biblioteca llegué media hora antes pa ver coats pa navidad pa cuando vea pa las vegas entonces cogí la mierda de clase de español de 10 a 11 y media y entonces estuve libre 3 horas hasta las 2 y media y no me pude ir ya porque la otra clase era presencial también estuve de 11 y media a las 2 y media libre para una clase de 2 y media a 4 a ver se tiene que tirar ya lo pero tuviste 3 horas libre hiciste todas las cosas tuyas o no tuvieron nada no no me bueno tengo trabajo pero ya a mi me gusta la adrenalina me fui para plaza las americas cuñe esta conmigo y pues así es mi día entonces sabes que yo te había dicho que me cambié para la clase de Alexander Tio si papi me dijiste si papi me dijiste no me estas prestando atencion porque estas hablando rapido eso es que estas en un momento intenso lo se todo demasiado para mi demasiado para mi demasiado para mi te conozco a cada uno esta bien esta bien estamos bien es un tipo es un tipo esta ahi de frente esta ahi de frente esta ahi metido esta ahi metido espérate no te voy a llevar solo te voy a decir que me ignore pues me cambié para la clase de Alexander me cambié para la clase de Alexander me cambié para la clase de Alexander y entonces cuando llego a la clase de Alexander el maestro dice que nos vayamos porque cancelaron la clase que bien ya la vamos ya ganamos ahora me rio uuuhuuhuuhu ya lo que estupido ese maestro mano como va a hacer eso mala mía felix mala mía espera ¿puedes pedirme otra vez? repítemelo otra vez no me voy a repetir nada lo importante era contarlo ya lo conté si quieres escuchar de nuevo graba el video casa cerrado jajaja espera no este acabamos de ganar no puedo contener mi emoción jajaja te escuchas bien emocionado jajaja wow ganamos que emoción wow felix esto es tuviste que esperar una hora bendito papi eso pasa bro esto fue lo primero que dije y eso es lo primero que responde mhm está chido en verdad me gustó la clase de gemas la única clase que me ha gustado hasta ahora por la por la gatita lo sé todo papi no 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 espera que me metes de grupo avanza véngano a ver cuántos kil kilis kilis si están allá no me pone me no 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 otra